... Está Carmen Barbieri haciendo un trabajo voluntario en la Fundación El Pobre de Asís, que es la fundación a la cual pertenece este comedor de retiro, este centro comunitario en realidad de retiro, que también se llama Fundación El Pobre de Asís. Bueno, vino acá, Carmen Barbieri está yendo a todos lados, entonces la persiguen, es algo a lo que no estamos acostumbrados, no tenemos mucha idea de cómo manejarnos mediáticamente, sí a un nivel local y social como puede ser Urbana TV, pero bueno, no a nivel de grandes medios, así que sí, se revolucionó un poco. Yo adoro cocinar, entonces me encanta colaborar, pero no es que tenía miedo de entrar a la villa, sino me parecía raro, digo, ay, cómo me van a recibir, cómo será la gente, no que pienso que la gente es mala, qué pensarán de mí la gente, ¿entendés? Me recibieron como una más y hay una peluquería que yo me quería cortar el pelo, el otro día digo, ay, ya me corté el pelo, si no me hubiese cortado el pelo acá, porque la gente de acá no te puedo explicar lo que es, maravillosa, y las mujeres luchadoras, acabo de ponerle, para las mejores mujeres luchadoras, leonas, las admiro y amo, Carmen. Se los puse y las firmé porque la verdad, laburan, cocinan, gracias además por decidirme de esa manera. Yo sé lo que está atravesando el país, la pobreza y el hambre. Lo que me pasa ahora, por eso me ve llorando, que lo estoy viviendo en carne propia. No es que yo tenga hambre, que estoy al lado de la gente que necesita, que tiene hambre, y de las que luchan y cocinan, para aquellas que tienen hambre. Acá lo que más necesitamos, necesitamos aire acondicionado, ventiladores, de todo. Pero bueno, la gente va donando y escucha y la gente es muy solidaria, el argentino es solidario. Bueno, en realidad sería su segunda vez, que ya vino la primera, pero no se quedó, por una cuestión de que ya se sentió un poquito mal, pero bueno, retornó de nuevo hoy a venir. Y la verdad que esto para nosotros es lo más lindo que nos puede pasar, porque ve la realidad, la otra parte de la realidad en la cual ella estaba acostumbrada a vivir todos los días, y ver esto, es una emoción para ella como gran ser humano que es, y para nosotros una inmensa alegría de tenerla hoy acá, es un lujo. La semana que viene va a estar viniendo en el horario de la merienda para poder compartir ese momento con los chicos.